Venir Hola Aquí cuando viene cerca Si, está chileno Me da marca territorio Ya va a venir aquí Ya va a venir aquí Ya va a venir Ya va a venir Ya va a venir Ya va a venir Ya viene Ahí está Ahí está, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! No, no, no Ya va a venir Ya va a venir